ya había hecho el unboxing lo mejor que tiene uno tiene batería integrada entonces su celular no va a sufrir tiene todas estas salidas 3.5, 2.5 y 4.4 están excelentes ahora si, como suena normalmente FIO tiene una firma como de neutral a veces un poquito analítica, este es un poquito diferente este yo diría que es neutral en medios y agudos neutral muy bien pero abajo en los graves yo siento que es un poquitito más cálido de lo normal para ser de FIO, normalmente les digo que FIO es un poquito más fría o más analítica ¿qué sucedió aquí? me puse a investigar en algunos foros, yo no soy técnico por ahí hay algunos canales de YouTube que si son este de cosas más técnicas podría ver, pero algo que encontré es que como este FIO a ver si puedo ver aquí este logo de THX trae amplificador THX estaba leyendo que al parecer los aparatos que tiene amplificador THX se vuelven un poquitito cálidos y teniendo tomando en cuenta más bien que yo también tengo el VTR7 y también suena un poquito cálido tiendo a creer que es eso pero aún así suena muy bonito insisto medios y agudos son yo diría que normales son equilibrados a ver potencia la salida de 3.5 le hace falta algo de potencia a ver aquí traigo mis apuntes porque no me lo aprendí la verdad 160 miliwatts a 32 ohms y por las balanceadas 300 miliwatts que es un buen guamazo 300 así como hice la review del Moondrop que mueve bueno por la 3.5 cualquier IM que no sea planar se los va a mover al menos de los de mi colección y todas las reviews que han visto lo movió sin problemas por la balanceada el S2 S12 Pro los movió pero sin broncas o sea ni cosquillas les hizo Over Ears aquí sí pude probar Over Ears por la balanceada y ojo balanceada porque por la 3.5 no por balanceada alcancé a mover les voy a dar el ejemplo alcancé a mover el el Sennheiser HD 599 siento que le faltó un 5 10% pero lo quieres usar lo vas a poder mover al menos va a sonar mejor que bien no al 100% pero bien ya si quieren brincar al 590% perdón al 560S yo digo que le faltó de hecho se lo tengo aquí y lo tengo con cable balanceado y ese sí ya siento que le hizo falta entonces sí te va a alcanzar a mover te va a alcanzar a mover algunos no muy demandantes pero está hecho para IM y ese sí te va a mover el que quieras por ahí sé que hay un pin hi-fi que dicen que necesita un reactor nuclear para mover entonces a lo mejor ese no pero la vez que no lo he probado no puedo hablar de él otra función que tiene este fío déjenme le quito este para que se vea mejor bueno aquí está el tiene igual para impedancia alta y baja si van a usar over air alta y lo demás IMs baja sin bronca tiene boost boost que diga base boost perdón base boost o sea aumento de graves a ver cómo funciona aquí si los aumenta pero los aumenta muchísimo de veras que es muchísimo entonces si tú eres un amante de los graves te va a ayudar más yo no sé yo lo probé con audífonos que ya tenían muchos graves por ejemplo el castor lo probé con el csa pelea 13 que te entra muchos graves y ya con el boost este base boost no me gustó siento que distorsionaba pero al revés le puse el PR3 que tiene muchos agudos con el base boost y le aumentó bien los graves y sonaba bonito entonces recomendación yo 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 al menos para mis gustos todos tenemos gustos diferentes si a tu audífono le faltan graves le pones el base boost y suena muy bonito si ya tiene graves siento que ya no lo necesita porque insisto en teoría por el amplificador THX ya trae unos graves potentes entonces yo siento que en ciertos audífonos ya está de más obvio cómpralo y pruébalo a lo mejor me dices no hombre estás loco lo probé con el castor y me encantó que lo aumentó los graves pues está padre ¿no? así que en gustos se rompen géneros a mí no me gustó con los que ya tenían graves no más bien siento que es como una ayuda a los que no tienen la perilla es un poco extraña de mover sobre todo porque a veces es incómodo tenerlo así puesto y no gira entonces lo tienes que estar levantando para llevar a la calle es un poquito grande como puedes ver pero bueno ahí ya sea que te acomodes o no le puedes cambiar también este cable si este no te gusta porque está muy feo muy tieso le puedes poner cualquier otro cable tipo C tipo C y va a funcionar así que sin problema batería según el fabricante dura alrededor de nueve horas yo lo estuve probando la verdad es que la mayor parte del tiempo lo probé por la balanceada estas dos por las balanceadas porque son las que más potencia te dan te dan 300 miliwatts y la verdad es que la 3.5 si bien es bastante son más de 100 le falta entonces yo yo Carlos la estuve usando por balanceada y me dio más o menos unas 7 horas de uso por cada carga e insisto usando solo balanceada así que es probable que si te de las 9 horas usando la la normal la 3.5 pero yo la verdad solo usé balanceada tiempo de carga eso si se carga bien rápido ojo no lo carguen con cargadores de carga rápida porque le pueden echar a perder la batería úsenlo con cargadores normales y aún así carga muy rápido tarda unas 2 horas en cargar completamente entonces pues está bien te vas de viaje estás en un hotel o algo lo cargas 2 horas y sales otra vez con él la verdad es que muy bien me gustó mucho este si lo consiguen en de 100 dólares hacia abajo es una ganga la verdad es que por ese precio dudo que encuentres algo mejor con batería con tantas salidas con base boost esta cosa tiene todo por 150 dólares que es el precio normal ay si ya se me hace caro yo te diría 150 no yo diría que te esperes y pues si hasta aquí quedaría la review si lo consigues de 100 hacia hacia abajo compra segura tiene el sello de garantía del batallón la verdad estoy yo feliz con este y lo voy a tener mucho mucho tiempo espero yo hasta aquí el batallón este año este video está planeado para ser el 31 de diciembre así es que ese día lo están viendo felices fiestas que cierren bien el año y que empiecen bien el próximo esperamos el próximo año ya este crecer más como canal a ver si ya nos empieza a caer una lanita está bien padre porque ya me van a correr de la casa que estoy gastigaste en estas cosas pues nos vemos feliz 20 24 compren mucho aquí somos pro gastadera y suscríbanse por favor a ver si en el 2024 alcanzamos a llegar a los mil suscriptores estamos cerca de los 500 echando la mano gracias y adiós el batallón el batallón el batallón y suscríbanse ¡Gracias!